Y creo que en algún momento se recompuso. No me acuerdo cuál había sido la información o algo que habías comentado que a ella la había enojado tanto. Ah, no, no. Lo primero fue un chiste o algo que nos llegó respecto de que Simierta de jovencita había tenido algo con el abuelo de Ford. Pero era un chiste que alguien se... 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 Alguien meto la cabeza sola dentro de la boca del león. Dejá de hacer chistes porque metés en quilombo a todo el mundo. Así la metí en quilombo a Edith. Yo aprendí también que cuando vienen a... Pobre Edith. Dejemos eso. Pobre Edith. Ningún pobre. Esperá. Tírenme a Edith a un quilombo porque si le... Déjenme terminar uno. Este... Eh... Hay que... La situación... La idea de un abuelo de Ford con Mirta de jovencito era muy divertida. Pero era un chiste. Pero también aprendí. A ustedes les habrá pasado que... Viste que alguien te dice... Che, estuvo hablando fulano de vos. Dijo ta, 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 ta. Y vos estás caliente y tenés que contestarle. Y por ahí después cuando te llega la desgrabación o te cuenta realmente el contexto en el que fue, decís... No, era una pavada. Y entonces con Mirta lo aclaramos. Y después sí... ¿Sos consciente, Beto, que estás sentando un precedente para que ahora uno le pueda decir una puteada a otro, el otro le devuelve una puteada y todo quede quizás en la nada? No sé si es un precedente. Estos tribunales han jugado así y me parece que es un contexto. Digo, en determinado vínculo, en determinado contexto, una palabra de más, sobre todo a alguien que vive de ese estilo, no nos parece que le cause daño a un hombre. Lo mediático tiene que quedar en lo mediático y punto, ya está. Una pelea mediática tiene que quedar ahí. Y más si es una cosa así de no tan alto grado de ofuscación y todo eso. A ver, está claro que a Guido Zule, a Jacobo, a las hermanas Pombo, no sé si le van a tomar, ¿entendés? Una denuncia por daño moral. No es peyorativo con ellos, digo, se entiende lo que digo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero perfecto. Se juegan todo el tiempo en los medios, está bien, sí, es claro. ¿Y cómo ves, cómo ves... ¿Estás rindiendo esto? Sí. Y sí, te vas a tener que quedar hasta las tres y media, me parece. Me di cuenta porque me repreguntan, me repreguntan sobre lo mismo. No, pregunto cómo has visto... ¿Hace un siete? Cómo has visto, digamos, el otro tema que tiene que ver con Mirta, el llanto del otro día, el tema de la foto de su nieta, publicadas en lo que fue, digamos, uno de los temas durante semanas, ¿no? Me parte el alma, te lo juro, te hablo sin ironía. A mí nunca me cayó bien Juanita. No me hizo nada tampoco, pero las apariciones públicas de Juanita siempre son violentas, con mala cara, casi bordeando la mala educación. No opino yo solo esto, digo, parece que tiene un carácter especial. Por lo cual, siempre me cayó un poco pesada. Pero la verdad que que te pesquen en esa situación no se lo merece nadie. La verdad que... A mí yo hubiera preferido que... No sé qué tipo de relación es, porque nadie sabe nada, este muchacho de Rulo no abre la boca, no lo dice, habla solo en los programas serios, habla de noche, ¿viste? Porque si yo en los programas de tarde no hablo. No entendemos bien por qué descontextúa, ¿viste? Pero donde habló, no explicó, bueno, en su propia presentación del libro, y si esto... Además, digo, parece no tener conciencia de los personajes que están en juego. Digo, la nieta de la diva número uno de los argentinos, un ex ministro de Economía, ella casada y embarazada, casada además con un actor popular. Digo, esto acá en Inglaterra, en Estados Unidos y en Alaska, es quilombo, es quilombo. Bueno, después hay que ponerle el pecho. Yo no me acuerdo, además de otro asfer así, donde está involucrada, una persona popular embarazada, esperando familia, el esposo actor, el otro ministro de Economía, yo no me acuerdo de un... Y Nancy Duplá y Pablo Charly. Un culebrón de aquellos, ¿no? Beto, muestren la cara de Beto. ¿Te acordás? Bueno, ¿para qué lo dijiste? No me acuerdo. Pero no sé si esto se hizo público, negra. Y después se hizo público, más o menos. ¿Ahora se está haciendo público? Sí, sí, fue siempre público. No, fue público, lo que pasa es que no hubo fotos. Ahora, hace dos... No, no se habló. Bueno, pero ponele, pero digamos... No hubo fotos. No había video, ¿viste? Ahora, antes y después de este tipo de videítos caseros que se plantan en internet, o la foto de paparazzi, digo, ahora se blanquea, digamos, no hay posibilidad que te digan, no, no, nada que ver, esa historia que se contó. Pero, fíjate que ninguno de los protagonistas negó nada, ¿no? Y no. Está el video ahí, la foto de Piazza, te puede decir, bueno, me cambiaron la cabeza, es otro el que se pone el coso. ¿Para vos es Piazza? Sí. ¿Es Piazza? No vi, yo la foto que me mostró Ambrosino no me di cuenta. Yo no lo conozco a Piazza desnudo, si lo hubiera visto en bola, te diría, ese cuerpo es el de Roberto, pero si él dice que no es... Ahora, el dueño del cuerpo le encantan las cosas. Se te hace agua la boca, ¿no? A Pablo Rago le gustaron las fotos. Ah, mentira. Es una broma. Beto, ¿pensás que Mirta y Juanita van a la entrega de los Martín Fierro? Y si van, ¿qué va a pasar? No, la chica no creo que vaya. ¿Seguro? ¿Ella está nominada? Sí. Mejor actriz. La se lo parió. No, creo que Mirta confirmó la presencia. Mirta va, sí. Ah, Mirta sí. Bueno, Mirta es más canchera, viste, con los medios. Ella vive de hacer declaraciones, por lo cual ya, viste, salió a un par de desfiles y más o menos... Pero para Juanita me imagino una noche de pesadilla, la peor noche de su vida. Mira, no hay una noche donde se junten todos los periodistas de espectáculo, como la noche del Martín Fierro. ¿Vos vas a ir? Así que como... Yo qué sé. ¿Y él va, sí? ¿Vos vas? Y sí. Yo voy a la cancha. Si llego, voy. La verdad que no voy nunca. Sí. Pero los vi a mis compañeros muy enganchados este año, como ganarlo como programa. Así que por ellos, por ahí paso, no sé. Ahora, Beto, ¿reconoces que panquequeaste un poco con Mirta? Porque al principio... ¿Con? Y panquequeaste un poco con Mirta. Al principio como que la castigabas en el programa, le dabas... Y después, porque te atendió por teléfono... Y después, cuando te atendió por teléfono, cambiaste un poco la postura, ahora es la diva. Panqueque. 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 No nos puede hacer juicio. No, ni Ambrosín. No, forros. No me vas a pintar. Reconocelo, Beto. Panquequeaste. Panqueque. ¿Por qué no te voy a contestar? ¿Sabés qué? Voy a ningunear a Ambrosín. Le voy a contestar a Reynaldi y a Tau. O sea que vamos a hacer un parangón. Vos serías como Pergolini, que me estás ninguneando a mí, que sería como Cacela. Claro, claro. ¿Vos cuántos puntos hacés de Reynaldi? O sea que vos sos un BMW y yo sería un fitito. Claro. No, sí, te contesto. Escuchame. Sigo pensando... No, no, no. Uno no tiene que ser necio y... Y digo... A ver, sigo pensando que Mirta ha tenido un altísimo perfil, muchas veces agresivo, en cuanto a lo político. Parte del enojo de Lupi, si bien era, me parece, desmesurado, se entendía. Yo entiendo a los kirchneristas que detestan a muerte a Mirta Legrán, por las cosas que ha dicho Mirta en su mesa. Mirta ha sido especialmente gorila para el criterio peronista y kirchnerista. Cuando... ¿No se acuerdan que... ¿No se acuerdan que cantó? Que gana de no verlos nunca más. Cuando habló del zurdaje. Porque cuando hablaba de los kirchneristas, esta gente, yo no sé hasta cuándo... Como si fuera una dictadura... Pero es para decirle inculta, ignorante, Beto. Escuchame, espera. ¿Quién, Lupi? No, lo dijo Aníbal Fernández, que le dijo ignorante, inculta... Todo el mundo le ha dicho... Preguntáselo a Aníbal. Yo te digo, yo... Bueno, yo te estoy diciendo, para mí estuvo... Cuando se preguntó por lo del cajón vacío, sigo pensando que estuvo... Que estuvo pésima. Por supuesto que ella puede... No bancarse a los kirchneres, en este caso a Cristina y a Néstor cuando estaba en vida. Pero era un poquito picante y agresiva cada vez que iba a alguien que le simpatizaba el oficial. Estás muy cristinista, vos. Tampoco estoy de acuerdo con los intelectuales que salieron, viste, a... Estás muy cristinista, contando Botox, estás muy cristinista. ¿Cómo se puso Botox? ¿Se puso Botox, Beto? Ah, bueno. ¿Cómo? ¿Qué es loco? No, si me pusiera Botox no tendría... Mirá. No, no tiene, vos. Acércá. Acá, Tauro, acá arriba de la ceja. Pachano... No, no tiene. Esta nota tomó un ribete absolutamente estúpido, pero no importa. ¡No! Ahora ya no me insiste... No se pone Botox. ...que me rellene acá... Este tiene Botox, Tauro. ...en que me haga esto, ves. ¡Mis maricas! No. Hacételo, hacételo. No, no lo hagas. No, no te hagas. Más marico, pero más joven. No, no te hagas. No, no te hagas. No, no te hagas. Barro, 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 te favorece. Pero no, ya lo que es esto, que voy a tener. Un hombre tiene que tener arrugas. Sí, no, no. Muy bien, este... Pero crema asusas. No, ¿qué crema? Te lo juro, no me maquillo. Preguntar a los chicos de Bendita o a las chicas de maquillaje de Canal 9, no paso por maquillaje. Estás como el Alfano. Tengo como un saco y me mando... Estás como el Alfano que no se maquilla. No, directamente se opera. Pero qué loco lo de los... Qué loco... Todo... Creo que hoy hablaba con el Tano Albamonte. Los tipos vinculados a la economía en Bolonqui, porque digamos, venimos de Redrado... No sé si lo comentaron esto en el piso. Sí. Con Luciana Salazar. Bueno, este Lustó... Lo de Juanita. Y el suizo, el de Francia. Tenemos. El del FMI. EMI. Sí. El tipo que comparte la celda con el del Fondo Monetario no duerme hace una semana porque se me duerme y me empoma. Escuchame. Nuestro actual ministro, Vudú, se enredó sentimentalmente en una nota periodística con la... Eso siguió, ¿no? Porque hay amor, parece. Pero digo, los ministros de Economía parece que son bravos. Y habría que preguntar al videoclub de La Baña qué película se alquila, ¿viste? Muy bien, Beto, te mando un abrazo grande. Creo que nos debemos un café hace mucho tiempo, entre vos y yo que corremos... Un churrasco, como dice Ventura. Bueno, un churrasco, sí señor. Te mando un abrazo grande y siempre gracias por el cariño y también el humor que tenés, ¿eh? Para con todos nosotros. Gracias, suerte. Un beso a todos. Beso, beso. Beto Cacela, buena. Un beso a todos.